Bueno, pues os presento un piso en venta en la urbanización Costa Mar. Es un cuarto de altura y, bueno, como podéis ver, es un piso que está totalmente reformado. Cuando entramos tenemos un salón comedor con salida a terraza y para mí una de las cosas más interesantes... Vamos a abrir la terraza, un momentito. Espérate, si tiene esto seguro. Ahora, perdón, son las vistas. La ubicación de estos pisos están justo al lado del mar. De hecho, ahí tenéis el acceso a lo que es el paseo marítimo y por ahí, yendo para allá, tendría la estación de Cabrera y, bueno, y estamos justo al lado de lo que es la zona de Carrefour, de Mataró. Aquí también hay algunos comercios. Aquí hay un Aldi. Bueno, hay comercios muy cerquita, ¿vale? Y esta es la parte de la urbanización. Castillo de Burriaca y al final... Bueno, tenemos una terracita práctica para poner una... Como podéis ver, hay una mesa y unas sillas. Y después entramos y vemos el resto, otra perspectiva del comedor. Bueno, tenemos una cocina abierta, tipo americano. Como podéis ver, súper bien reformada. Y desde aquí también tenemos una ventana que da un patio de luces para atender. Y vamos a acabar de ver el resto. Aquí tenemos la zona de habitaciones. Tenemos dos habitaciones. Esta sería la doble, una habitación doble amplia. También con un ventanal que tiene vistas al mar. Si os fijáis, desde la misma cama podemos ver el mar. Tenemos aquí unos armarios hechos a medida. La segunda habitación es una habitación individual. También con sus armarios empotrados. Y para acabar, el baño. Un baño completo con una ducha con mampara. Lavamanos, váter, también exterior. Bueno, pues visto. Ahora veremos la zona comunitaria. Bueno, pues la zona comunitaria de esta urbanización, que se llama Costa Mar. Es fantástica. Es una urbanización que tiene muchos, muchos servicios. Bueno, de entrada, mira. El piso que os he enseñado. Está ahí arriba. Bueno, está aquí detrás. Es uno de estos que hemos visto. Es la segunda fila, el cuarto. ¿Vale? Y aquí tenemos el acceso a la playa. Aquí, por ejemplo, tenemos una pista de bola y playa. Después de la pista, aquí tenemos toda una zona con petancas. Pues para eso, para jugar a la petanca. Y aquí está todo lo que es la zona de piscina. Que ahora os la enseño con más detalle. Tenemos toda la piscina. La piscina. Aquí hay un bloque de pisos. Aquí hay el otro, que es el bloque que se llama Delfín. Donde tenemos el piso en venta. Tenemos la piscina justo al ladito del mar. Y después tenemos toda una serie de equipamientos comunitarios. Tenemos un restaurante con una gran sala para hacer fiestas. Con bar. Aquí también hay un gimnasio. Y después os enseñaré el parque infantil y pista polideportiva. Vamos a ver el gimnasio. Este sería un local social. El gimnasio está aquí. ¿Vale? El gimnasio de Costa Mar. Lo que pasa es que en estos momentos está cerrado. Pero bueno. Yo lo he visto en alguna otra ocasión. Y es un gimnasio que tiene máquinas. Tiene para hacer pesas. Bicicletas, etc. Aquí tenemos esta sala, como decía. Con billar. Pista de ping-pong. Y bueno. Todo lo que veis. Tenemos también una zona infantil. Con columpios. Tobogán. Un aparatito de estos que da vueltas. Bueno. Lo que podéis ver. Una zona muy agradable. Con césped. Y con arena. Para que jueguen los niños más pequeños. Aquí tenemos también una pista polideportiva. Con canastas de básquet. Y con fútbol. Pues para que jueguen las personas que quieran. Adolescentes, niños y mayores. Y eso es todo. Para acabar me olvidaba de enseñaros la plaza de parking. Bueno. La plaza de parking es esta. Está entre dos columnas. Muy amplia. ¿Vale? Como podéis ver. Cabe el coche perfectamente. Incluso detrás cabría una moto. Si es necesario. Y bueno. Es un parking bajo cubierto. Debajo de lo que es la estructura del edificio. Bien. Pues y esto es todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que actualmente es un piso que está alquilado. Tiene muy buena rentabilidad. Ya os lo explicaremos con detalle. Si os interesa a nivel de inversión. Y si lo os interesa para vosotros. Para vivir. Tener en cuenta que está alquilado. Ya os explicaríamos el tiempo que le queda de alquiler. Y en este caso se tendría que respetar el tiempo de duración del alquiler. O sea que tampoco es para alguien que lo necesite. Si es para uso propio de forma inmediata. También insisto que es un muy buen piso a nivel de inversión. Pues como siempre. Todo el equipo de Marés Mellar. Estamos a vuestra disposición. Para ayudaros en cualquier duda que podáis tener. Un saludo. Y acordaros de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Para ver otros vídeos de otras propiedades. Hasta pronto. Hasta pronto.